En damas y caballeros, el 8 de noviembre el Aeropuerto Internacional de Artigas cumple sus primeros 50 años de vida, por lo que desde la Junta Departamental se buscará volver a tratar el tema de recapado de la pista y la iluminación del camino de la ciudad hasta la entrada del mismo. Bueno, sí, nosotros recibimos algunos amigos, como siempre estamos tratando de atender las solicitudes y las inquietudes de los ciudadanos artiguenses que el 8 de noviembre se cumple 50 años de la inauguración del Aeropuerto de Artigas. Ellos están pensando hacer una serie de festividades que lo piensan hacer el día 11 de noviembre, sábado y domingo, sabemos que están pensando hacer algo grande, supuestamente vendría gente de los alrededores de Uruguay, Argentina, Brasil, y ellos nos propusieron que sería la oportunidad de nosotros volver a tocar el tema del recapado de la pista. Ustedes recordarán que cuando se hizo un arreglo en el aeropuerto de Artigas, se habían retirado las antiguas luces viejas, no se terminó la pista, quedó incompleta, quedó sin el recapado final. Entonces, bueno, nosotros trabajamos mucho tiempo por el tema del alumbrado, por todo lo que representa el aeropuerto, que nosotros somos el punto más alejado de la capital, y tú recordarás aquel accidente que tuvimos, que por ahí se dice que el avión no podía llegar de noche porque no tenía como bajar en la pista del aeropuerto. Bueno, conseguimos que se hiciera la iluminación del aeropuerto, pero el recapado no se hizo. Cada vez que viene un avión Hércules, inclusive cuando vino el presidente, hubo que barrer toda la pista para evitar un probable accidente. Entonces, ahora nosotros lo presentamos en la Junta, pedimos que pasara para la Comisión de Obras, porque vamos a hacer las gestiones ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aprovechando que está la empresa ahí trabajando, ya está bien cerquita de Artigas, haciendo toda esa carpeta asfáltica que está quedando espectacular. Si de repente, tal vez, con una ampliación de presupuesto o algo por el estilo, se puede hacer el recapado de la pista y quedar con el aeropuerto operativo las 24 horas, como nosotros queremos. Qué mejor oportunidad, qué mejor regalo para Artigas y para el aeropuerto en el aniversario de sus 50 años. Y pedimos también que se estudie la posibilidad de colocar alumbrado en ese camino, aunque sea hasta el aeropuerto, porque hay mucha gente que está usando ese camino, está todo bituminizado, la Intendencia bituminizó el camino, inclusive tenemos entendido que se piensa bituminizar los caminos de la Guayubira también, va a quedar todo bituminizado, si Dios quiere. Bueno, alumbrar toda esa zona, ese camino, inclusive que se estudie la posibilidad de la instalación de una estación saludable, allí por la altura del aeropuerto, porque mucha gente sale a caminar por ahí, ese camino es mucho menos transitado que el bypass, bastante más seguro que la zona del bypass, porque ahí en el bypass tiene mucho tránsito, ya hemos lamentado algunos accidentes en esa zona. Entonces, pedimos que se pasara al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la versión taquigráfica de Mis Palabras, así como que se elevara la Intendencia para la instalación de la estación saludable, y que pasara para la Comisión de Obras para darle seguimiento, inclusive ir a hablar con el Ministro si sea necesario, que haga un esfuerzo, y ahí nosotros vamos a quedar con el aeropuerto operativo las 24 horas, como creo que nos merecemos los artiguenses, aparte que somos el punto más alejado de la capital, donde tenemos prácticamente todo el desarrollo y todo el tema salud, nosotros ni CTI tenemos en Artigas, cuando precisamos tenemos que ir, el más cerca es Tacuarembó, entonces, bueno, creo que necesitamos tener por lo menos un aeropuerto operativo las 24 horas.